Bueno, a ver, ¿cómo sale esto? Pues hoy no hay un muy buenas porque la verdad es que no estoy de humor. Este vídeo es para celebrar los 700 suscriptores y como tal dije, pues voy a hacer un vídeo diferente y aprovechando que se ha estrenado hace bien poco un monstruo de la vida a ver, me dije, pues me leo el libro, me veo la peli y hago una comparación. No ha sido una buena idea. Como podéis comprobar, el día está del mismo humor que yo y he tenido que darle a la luz, así que las sombras y todo eso. Pido perdón por haber adelantado, pero es que no se puede hacer otra cosa. Como podéis imaginaros, el sorteo va de un monstruo bien a verme, las bases las tendréis al final de este vídeo y bueno, vale, me confirman por el pinganillo que nadie se va a ver esta parte del vídeo y se van a ir directamente al sorteo, así que sin presiones. El caso es que no me viene mal que la gente no se vaya a ver esta parte porque no sé cómo va a salir. Bueno, el libro es Un monstruo viene a verme de Patrick Ness, tiene 207 páginas, se lee en nada, es de nube de tinta y nos cuenta la historia de Connor, un niño de 12 años que vive con su madre que actualmente está muy enferma y una noche un monstruo aparece en su ventana y le dice que no viene a hacerle daño sino a contarle tres historias y cuando acabe de contarle esas tres historias, él tendrá que contarle la suya, esa pesadilla que no le deja dormir por las noches desde hace un tiempo y que no le cuenta absolutamente a nadie. Y el libro nos cuenta por una parte las tres historias que le va a contar el monstruo a Connor y por otra la relación que Connor mantiene con su madre y de rebote con su abuela, con la que no se entiende demasiado bien. La película que se estrenó la semana pasada está dirigida por Bayona, que es el mismo que dirigió el orfanato y lo imposible y el reparto lo podemos resumir en Connor, la abuela, la madre y el monstruo, que os voy a dejar las cuatro fotos por aquí y debajo el nombre de cada actor y actriz porque no quiero que han heredero en los oídos con mi pronunciación en inglés entonces vamos a evitarnos ese sufrimiento. El protagonista que hace de Connor nos puede sonar de Pan, una de las múltiples adaptaciones que han hecho de la historia de Peter Pan. La madre os puede sonar de la teoría del todo o de películas que van a salir en breve y otras no tan brevemente como son la de Inferno y la próxima de Star Wars, Rauch One. Al monstruo no lo parece ahí pero le pone a la voz Liam Neeson, que lo podéis conocer de Venganza o de todas las películas que queréis porque este hombre sale hasta en la sopa y la abuela es la actriz de Alien, que también sale en Avatar, que también sale en Elysium y si no la conocéis pues que queréis que os diga, no sé qué estáis haciendo con vuestra vida. La peli dura hora 40 y os puedo asegurar que es hora 40 de llorar a moco tendido. Todo aquel que haya visto algún tráiler sabe más o menos de lo que va la película, Connor vive con su madre que está muy enferma y a lo largo de distintas tomas se va viendo cómo va empeorando esa enfermedad que es cáncer aunque no la llegan a nombrar en ningún momento. Ese es el punto en el que a mí más me ha llegado la historia porque hace unos años he perdido a una persona muy especial para mí y fue por el tema del cáncer y bueno... ¡Ay! Ya empezamos. Digamos que soy un poco sensible después de eso. Y yo que había dicho que no iba a llorar. Así no se puede. Es que él ha hecho tanto de menos todos los días. Y fue empezar a leerme el libro y decir ¡Joder! Yo he sentido esto. Yo también lo he hecho. Y duele mucho. Muchísimo. Ver cómo se va apagando alguien que quieres que no puedes hacer nada por evitarlo es horrible. Horrible. Y por eso me he sentido tan identificada con Connor. Es que no sabía que lo iba a pasar tan mal. Porque es que es como en la vida real. Esos sentimientos son muy reales. ¿Qué parte de no llorar no has entendido, Jaisa? ¿Eh? Creo que Bayona ha sabido transmitir lo que vive la gente que está con una persona enferma porque no solo ella sufre de enfermedad sino todo su círculo más cercano. Y ha sabido traspasar las páginas de la historia de Patrick Ness a la gran pantalla porque no es una película de terror como piensa mucha gente que se ve el tráiler y no sabe de qué va la historia sino que es una historia de superación. porque es que la música la puesta en escena de los actores que es impresionante la fotografía todo nos mete de lleno desde el minuto uno nos hace estar encogidos en el sillón que se nos hace larga a la hora y cuarto se nos pasa volando pero al mismo tiempo se nos hace pesado porque sabemos que lo vamos a pasar mal. Es una historia bonita y triste a la vez porque nos cuenta cómo Connor intenta hacerse a la idea de la situación que se está planteando ahora mismo en su vida con lo pequeño que es y es que lo clava. Aunque un monstruo viene a verme tiene una parte de fantasía que es cuando aparece el monstruo y le cuento estas historias a Connor tiene otra muy 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 realista que queda por encima y es los momentos en los que Connor ve cómo su madre va empeorando cómo tiene que estar llendo y viniendo del hospital cómo le van cambiando el tratamiento porque no le funciona bien y cómo eso repercute en su bienestar tanto en el de ella como en el de toda la familia que lo rodea. Y es que al principio no lo parece pero esta historia cuenta cómo sufre la enfermedad. Así no puedo grabar de verdad que no. Gracias reloj. Que me digan a mí para que me he intentado arreglar y ponerme la lente y a saber. No lo sé. Voy a intentar seguir sin tener que echarme a llorarte del todo porque si no no voy a poder grabar el vídeo ni subirlo ni nada de nada. esta historia cuenta cómo vive la familia el curso de la enfermedad cómo intentan sobrevivir a ello cómo intentan hacerse una idea de que eso está ahí tienen que aprender a sobrellevarlo y es que es tan real está tan bien plasmado es tan dolorosamente real que todo el que haya pasado por eso todo el que haya pasado por eso habrá acabado como yo llena de mocos y llorando como una magdalena. Sabéis que el libro de un monstruo de navemé llegó a mis manos hace varios meses pero cuando supe que iban a hacer la película dije bueno pues me espero no quiero saber de qué va el libro y me lo leo cuando vayan a sacar la película y para mí creo que fue un error porque me ha afectado por eso mismo porque no sabía de qué iba la historia el libro me lo leí la semana pasada en hora y media no dura nada porque es que conforme tú empiezas lo acabas es imposible dejar de leerlo y aproveché un viaje en tren a Barcelona para leérmelo y acabé llorando como una magdalena en mitad del tren que no podía dejar de llorar porque es que estaba alucinando con cómo habían plasmado tantos sentimientos dentro de un libro tan pequeño y claro lo empecé súper entusiasmado porque me habían hablado súper bien de él las críticas de la película eran impresionantes y yo dije vale pues me tiene que gustar me tiene que encantar y cuando la acabé dije no me lo puedo creer de hecho mi reacción cuando me acabé el libro fue no me ha gustado no me ha gustado nada y cuando dije bueno voy a ir a ver la peli porque tengo pensado el vídeo para hacer el sorteo y la la temática del vídeo es el libro y la peli y fui con la misma idea que no me iba a gustar y el resultado fue que estuve llegando desde el minuto 5 hasta el final y después del final durante una larga media hora en la que no podía dejar de llorar con me faltaban pañuelos me sobraban mocos bueno un espectáculo un espectáculo pero tengo que decir que todo el cine salimos exactamente igual y no solo eso es que cuando me acabé el libro me dio tal bajón la historia en sí que me duró la pena para toda la tarde soy así de tonta pero es que la peli la llorera que me cogí con la peli el soponcio que sufrí con la peli me ha durado bueno pues hasta hoy que es que es pensarlo y ponerme mala porque llevo el libro me lo leí el miércoles pasado la peli salió el viernes yo fui a verla este lunes y estamos a viernes y en vez de subir el vídeo ahora que ya es más de la una que es cuando yo suelo subir los vídeos lo estoy grabando ahora porque no he tenido fuerza para grabarlo porque no quería ponerme así y ya estamos otra vez de hecho hay gente que me ha preguntado por redes sociales que me parecía el libro que me parecía la peli si iban a verla si no creo que sí que deberíais ir a verla y creo que sí que deberíais leeros el libro antes porque se lee nada y es precioso rectifico mi decisión de cuando me termine el libro no me ha gustado me ha encantado porque me ha llegado muy dentro yo lloro con nada soy una llorona eso ya lo sabéis creo que ya lo he dicho en algún vídeo pero que un libro me haga llorar y cogerme esa pena y ese recuerdo es que no me había pasado nunca de verdad es increíble pero ha sido así siempre digo que el libro es mejor que la peli siempre menos en el caso del corredor del laberinto pero eso es otro tema y a mí me ha llegado mucho más el libro porque esos sentimientos también los han transmitido con la peli pero que los hayan transmitido con un libro es mucho más difícil por lo menos a mi entender y claro vamos a ver como no ponerle un 10 redondo es es que no sé no tengo palabras no las tengo hoy no sé que habrá gente que dirá que la peli no le ha hecho justicia al libro que no le llega a la suela de los zapatos que no que tal yo no os hablo como alguien que se ha leído el libro y quiere compararlo con la peli desde fuera sino desde dentro porque he visto muchos sentimientos míos reflejados tanto en el libro en sus páginas como en la peli en la gran pantalla bueno en cuanto al tema del sorteo se va a sortear un ejemplar de solo peninsular y os lo va a mandar la editorial directamente a casa y las bases son seguirme en el canal seguirme en mi twitter seguir en el de la editorial que os dejaré aquí abajo y hacer retuit al tweet que se genere después de este vídeo el sorteo estará activo desde hoy día 14 hasta el 28 que es viernes si no me equivoco y el sábado 29 a lo largo del día diré el ganador por twitter así que estad muy atentos espero que este libro o este vídeo en sí os haga reflexionar que queráis leer el libro que queráis ver la peli y nada os veo vuestros comentarios y por dios si os vais a ver la peli llevaros pañuelos muchos pañuelos no quería grabar este vídeo me leí el libro y dije no puedo hacerlo ya ha salido esto lo siento si no os ha gustado yo tenía que sacarlo y ya está